Autorizo para que utilicen mis datos personales y historia clínica como fin educativo. Hola Isabel. Física a la siguiente paciente, por favor. Gracias. Hola Alejandra, mucho gusto. Mi nombre es María Mónica, soy médico general y día de hoy tengo ganas. Vamos a empezar con datos personales. ¿Nombre completo? Alejandra González. ¿Era? 19. ¿Estado civil? Sueltera. ¿Ocupación? Estudiante. Bueno Alejandra, cuéntame por qué vienes el día de hoy. Doctora, así se me empezó a dormir el dedo, es constante, dura todo el día, o sea no se me pasa desde hace una semana aproximadamente. Y desde enero se me empezaba a doler el codo siempre que lo apoyaba. Ok. ¿Antecedentes patológicos de alguna enfermedad que tengas? No. ¿Alguna cirugía que tengas realizado? No. Ok. ¿Algún medicamento que tome? Doxicity. ¿Alguna alergia? No. ¿Alguna alergia? 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 del submuscular, tener en cuenta que hay que hacer un bloqueo durante un día por temas de dolor y al paciente le mandamos analgésicos y antibióticos y por último hacer 8 sesiones mínimo de fisioterapia para recuperar esa sensibilidad en el brazo.